Madre mía que me pilléis por los pelos Quería parar justo en la entrada Pero no he podido Y aquí tenéis La que se ha liado Madre mía quería parar aquí en la entrada Y ponerme a grabar Que veis mi pelo El color de mi pelo nuevo Y se me ha puesto aquí una imagen De todo esto florecido ¿Qué es esto? Recoger Seda De palomilla Ah O sea que lo va Vale, vale, vale O sea que ahora los gusanillos Esos que veis por todos lados Vienen aquí Se hacen capullitos Se transforman en Llamémosle mariposas Voy a trincar todo lo que pueda Vale No hay nada más Seguro Bueno pues eso parece Y aquí tienes Volando Que más bien yo creo que son polillas Se ha transformado en polillas Se ponen ahí arriba Se hacen sus Sus huevos De seda Y cuando salen Pues se caen Y es lo que cogemos Muy bien Fantástico Mira la reina Aquí la tienes Madre mía Me coge un picho de esto Y se me come Bueno dondecillo Ahora si Te vienes conmigo Las palomillas Han regresado Ya lo he hecho Soy muy de coger cosas Bueno y se viene con nosotros Vale pues Tendremos que venir aquí Cada X tiempo Y podremos coger la seda Perfecto Bueno de momento Tenemos un poquito Concretamente 6 Que es lo que nos dan Justo para Para acabar la misión Tú Vente conmigo Uf Pero no voy a tener No No te vengas conmigo Vale Conejo Es un conejo ¿No? O sea Si yo me llevo un conejo A casa ¿Qué queréis que me puede dar? Va Y ir diciendo ¿No? Un conejo Pequeño Peludo Y dice Hombre pues te dará Seda ¿No? O algodón O alguna cosa de esas ¿No? O pelusa ¿No? Sería lo lógico Bueno pues me he llevado Uno a casa Pensaba que iba a necesitar Una casita grande Pero no Resulta que necesito Un corral pequeño Y bueno pues nada Simplemente me lo he llevado Esto no se podrá girar Tras vueltas Y hacer algo ¿No? Ojo Ojo Estatua fonejo Estatua fonejo No hay más Pues a ver Miraros entre sí Guay Vamos a tener que dar otra vuelta Ajá Vale Hay algo al fondo Hay algo en algún lado Una montaña Una montaña Algo Si se miran entre ellos No A ver ¿Qué pone aquí? Contempla el sol Por las montañas De escala Al amanecer Al amanecer Nos levantamos Al anochecer Nos vamos a la cama ¿Qué tiene que mirar? Uno al amanecer Y el otro al anochecer Vale Lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Porque tampoco sé ahora mismo Por donde sale el sol Las montañas Las montañas Aquí está el meollo de la cuestión Contempla el sol Por las montañas Escala Al amanecer Nos levantamos Al anochecer Nos vamos a la cama Se supone que es de noche Tengo que ponerlos No sé Voy a ponerlos mirando al norte O sea El norte sería allí Pero gira para el otro lado Vamos a ponerle mirando allí A las montañas Los dos a las montañas Así, ¿no? Y así El sol ¿Por dónde está saliendo el sol? Vale El anochecer sería mirando los dos a la luna Entiendo Con lo cual el sol va a salir por allí Y tú tienes que mirar Para el otro lado Gira para el otro lado Allí quizá Donde salga el solecillo, ¿no? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos! O sea Vale El sol tiene que salir por allí al fondo Con lo cual uno mirando donde amanece Y el otro se supone que Que se ha ido por allí La noche, ¿no? La luna Bueno El caso es que nos hemos llevado Otro duendecillo Que ¿Cuántos tenemos ya? Por cierto Tenemos un total de 14 16 Si no recuerdo mal Me pedían para una niebla Que teníamos aquí 16 Pero ya nos pedían 13 Para esta que teníamos aquí Y hemos dicho que tenemos 14 Así que ya podemos hacerlo Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos la seda Vamos a venirnos aquí Os enseño cómo está la granja Que creo que desde la última vez No la habéis visto Sí, creo que Que es correcto lo que os digo Vamos a irnos por aquí Creo que vamos a atajar Os enseño la granja Hablamos Con Teaguin Que está abajo Por cierto Vale, voy a hacer una pausa Venimos de Teaguin Hablamos Otra pausa Venimos a la granja Otra pausa Entregamos esta misión Y ya veremos A partir de ahí Que son muchas pausas Tú Vamos a ello Bueno, ya estamos aquí Hablamos con ella Venga, pues hala Ya estamos No ibas a hacer tú sola Por tres días Y tres noches Con el desastre Madre mía Bueno, pero ya tenemos las velas Y otras cosas Mierda me das Que tengo el inventario apetado Muchas gracias por tu ayuda Había sido suficiente Para fabricarte las velas A trampanubes que necesitabas Incluso sobró un poco para mí Ahora entiendo Por qué mi abuelo Siempre lucía tan pintoresco Vale Velas a atrapanubes Perfecto Entonces Aquí teníamos los gatos El comerciante El sastrería Y ahora sí que tenemos que ir aquí No, aquí no Ahí no Es que se activa esa misión Pero ahí no Bueno Siguiente parada La granja A por ello Y ya hemos llegado Pues nada Esta es la granja Le he retocado un poquito He hecho más casa De hecho Bueno, en esta se supone Que está el zorro Aquí lo tenemos El zorro de la hierba Que nos da arcilla En esta no tenemos a nadie Está vacía De momento Ya traeremos algo En esta chiquitita Tenemos al fonejo Que atención Es que el fonejo Nos da Nos da huevos Tío ¿Por qué un fonejo Da huevos? Válgame señor Bueno, aquí tenemos A los dos de siempre Más el zorro que anda por aquí Igual esta grande La tenemos vacía El telar Este que ya os enseñé En su día Que nos produce Estambre con pelusa Que yo pensé Que el fonejo Nos iba a dar pelusa Pero Pero nada Bueno, he puesto Otra de árboles más Ya que El árbol Silberes No, este Nos daba Duramen y vara El árbol de Minduwell Nos va a dar Madera y vara Que este le he plantado Hace muy poquito Y aquí lo mismo Uno de cada Hasta que tengan nuevos Entonces quitaré uno Y pondré uno de los nuevos Aquí Vaya hombre Cogí una patata Aquí Pues bueno Vaya rojas Azules Hierbas y patata No hay más Y En este de aquí Me dejé un hueco libre Luego lo puedo quitar Y poner lo que sea Pero moras azules Patatas Azules Azules y patatas Y si nos venimos aquí Que es toda la cosecha Vamos a ver Que por cierto Está a tope Está a tope Los huevos Si que me interesan Porque para la cocina Nos viene muy bien Así que el fonejo En ese sentido Nos va a venir espectacular La hierba Crece muy rápido No me interesa Entonces voy a quitar Estos 8 Hasta 50 Se supone Que son los pack De duramen 50 Si no Ya os digo Si tengo Sobre explotación Lo que hago es Directamente borrarlos 26 patatas 8 huevos 50 varas También las recojo No puedo No tengo espacio Si es que Voy hasta arriba Pero es que claro Dice Bueno Pues no tenías Un baúl Ahí donde dejar las cosas Si 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 yo voy al baúl Y dejo las cosas Pero es que también Está petado O sea 3 huecos tengo Y mira Una vara aquí suelta A ver Naturalmente Tengo 50 Ya ahí Madre mía Tengo que ir a dejar Las gafas Tío Son 3 gafas de sol Aunque sean iguales Me imagino que me vendrá Y tendré 2 espacios más Lentes de armazón Negro No me queda muy claro Del todo No sé si voy a necesitar Una gafa más de sol Fíjate lo que te digo Y en el modo sastrería Todavía no puedo fabricarlas No Ahí lo mismo me la juego También te lo digo Pero bueno Entonces más cosas Que tenía yo planeadas Que era básicamente Entregar Esta misión Así que Vamos para allá Pues ya estamos aquí de nuevo Con Lumi Y si os habéis fijado En un pequeño detalle Me he convertido en superguerrero Por el camino Como lo veis He visto que tiene un tinte amarillo Y hemos dicho Superguerrero total Es lo que tiene estas cosas Compramos 4 de piel En una tienda Así que ya le podemos dar uno Espero que no lo hayas comprado Aunque no podría culparte Si así fuera Pues sí tío Porque piel no sé hacer Haciste bien Así que tienes un reglito especial Por tus esfuerzos Disfruta de tu mochila de piel Vamos niño Pues habrá que ponérsela ¿No? Una mochila Caí de piel Espera Dime que la mochila de piel Tiene más espacios No Yupi Pero esto vale 584 Podemos comprar muchas cosas con eso ¿No tienes espacio? Sí Ya lo sé ¿Vale? No tenemos espacio Lo sé Creerme Dios El espacio de la mochila Qué triste Voy a venir aquí Pero es que lo de las gafas Me mata Y darle solo un ingrediente Al tío este No me va a dejar Así que ¿Qué hacemos ahora chavales? Por la zona sur No tenemos mucho más que hacer Nos podemos venir aquí Al maestro del chef Le podemos comprar más huevos Hacer algo más Y avanzar un poquito O Me intento venir aquí Que estoy cerca Y este creo que era un ascensor ¿Y qué teletransporte me he llevado hasta aquí? Busca del maestro constructor Bueno esta parece que es una misión Que podemos completar Así que Ahí vamos Hasta esta zona Cuando esté por aquí Y estemos viendo una zona nueva Aparecemos de nuevo Porque este de aquí es Los puentes de piedra Que tenemos varios por aquí Uy el concurso de pesca Uy 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 Sigo Sigo para adelante Adelante superguerrero Bueno pues hemos llegado Donde nuestro amigo el pescador Tengo un hueco en la mochila No sé cómo irá de bien eso Lo mismo no necesito ningún hueco Pero bueno De momento vamos a concurso de pesca Ahí vamos Pescadito pescadito En el arroyuelo Puedo atraparte con mi anzuelo Si señor El tío rima es este Eres pequeño Gigante No importa Te voy a atrapar en un instante Bueno O en este instante Venga Vamos a la competencia Tres minutos ¿Eh? Uf Tres minutos de pesca Tenemos que ir A por los más grandes ¿Vale? Yo entiendo Que el que pesque El más grande Es el que gana Adiós Vale Es una sombra Bastante grande Ya os lo digo Para empezar Vale Estaba esperando A ver si sería alguno más Parece ser que no Aunque si te digo la verdad No tengo muy claro Si es el que más pesque O el que más grande Lo pesque Pero bueno Vamos Vamos a intentar Hacer las dos cosas ¿Vale? Del tirón Cuando se resisten Tanto Es que son grandecillos ¿Eh? Uno por acá Perrey Veintinueve Bueno pues no es tanto No es tanto Pescando en el anochecer Si señor Con nuestra linternita En la caña de pescar Como lo veis ¿Eh? En modo Super Saiyan Un pececito chiquitito No nos interesa Dos pececitos chiquititos No nos interesa No me digas Por favor Tres pececitos chiquititos Venga El último es uno más grande Lo sabes El último es uno Un poquito más grande Y no Así que tú mismo Venga Este Este que va a ser más grande Ahí va Ahí lo tenemos Vamos Vamos Ahí lo tienes Un poquito más Aguanta Aguanta ahí Aguanta Bueno A ver Esto se puede cruzar No Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Vale Nos ahogamos No puede ser Vamos a irnos a otro A ver Espera Aquí En la corriente Donde saltan los atunes Aquí vamos Ahora sí que sí Aquí viene uno gordo O uno muy chiquitito No lo sé Dos Venga Un tercero Vale Venga Vamos a por este Vamos ¡Oh! ¡No! ¡Vaya hombre! Ahora que ha salido Grandecito Vamos Vamos Solo tengo dos peces ¿Eh? No sé si va a ser Por tamaño O por cantidad Al primero que salga Me le trinco Vamos Venga Uno de los dos Venga Rápido Que quiero más peces Venga Lo tenemos Lo tenemos Venga Ahora quiero uno grande ¿Eh? Ya me habéis puesto Cuatro chiquititos Ahora quiero uno grande Va a ser que no ¿Verdad? Me he venido a la mejor zona de pesca No seré yo el más hábil Uno grandecito ¡Hombre! Venga No seas así Este, este, este Rápido, rápido Trinca A que se lo lleva el pequeño Trinca No seas tan torrón Ahí lo tenemos Venga Cuatro segundos Tres segundos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vaya por Dios Vale Vamos a ver A tantos peces Como sea posible Bueno, vale Eran más peces Que sea posible Con lo cual Hemos hecho un poco Más la cosa Pero No preocuparse No preocuparse Esto era Entretenimiento Puro y duro ¿Sabes? Ahora que la próxima Te va a cagar Esto Esto lo volvemos a hacer Y va a quedar Niquelado Por cierto ¿Hacia dónde voy? Puente No puedo No puedo Perdón Pero vamos a bordear Por aquí Y vamos a subir Hacia arriba Porque yo lo valgo Entonces Lo que vais a hacer ahora Es acompañarme Ya que la nueva zona La vamos a ver juntos Y así De esta manera Pues bueno Lo descubrimos todos a la vez ¿No? Así súper chuli Y guay Y esas cosas Que normalmente Lo voy Vaya vuelta Que acabo De dar Más tonta Vale Se nos pone a llover No pasa nada Que llueve Sí No pasa nada Soy súper guerrero ¿Recuerdas? Aunque ahora parezco Más bien Un súper platino Se me ve Pelo blanco Bueno Recordemos Que ya nos quedan Pocos gremios Ya tengo hueco No tengo Meca A ver A ver 44 Fuera Sí O sea Ya está bien La broma Champú turquesa ¿Me pongo el pelo A fruta turquesa? No Es que bueno amarillo Súper guerrero Mola Bueno Seguimos por la zona Del gremio De la comida Madre mía Que de comida Niño ¿Cómo estamos? Ahí la misión Que se nos va Es la del maestro Así que camino Hacia el norte Uh Allí se ven unas casas Uh Vamos a por las nuevas casas ¿Qué encontraremos? ¿Qué tendremos? No lo sé Se ve niebla también Que podemos intentar quitar Depende de lo que nos pida Molino Río Calmo A ver Aquí me imagino Que trigo ¿No? Harina Correcto A eso me refería Bueno Vamos a llevar las cuatro Son ocho Ya empezamos Con los truques ¿Sabes? Tengo un hueco Te vas a llevar El champú Te vas a llevar El pez Van seis Serían dos Y a esto Le metemos Dos champiñones O sea Es que ni me complico Ahí lo tienes Ahí Vaciando un poco Y avanzando Por otro lado Niebla Niebla Con cuánto te quitas Con cinco Perfecto Vamos Lumi Dale caña Un cofre Los famosos cofres ¿Sabes? Me va a dar semillas Semilla de popomo ¿Cuántas tengo? Tengo una semilla De popomo Pues no la voy a plantar Aquí No sé cómo lo ves Pero aquí precisamente No la voy a plantar Me la guardo para mí Popomo No me suena Lo mismo hasta la tengo ya ¿Sabes? Pero como no me suena Nos la quedamos Más niebla Ocho Vale Vamos bien Vamos bien Hasta luego Luca La niebla Qué bonito El árbol así moradito ¿No? Le da un toquecito Vamos a quitarlo de la misión Que me está poniendo nervioso Tanto para abajo Echamos un vistazo al mapa Vale Tenemos que ver esto de aquí Tenemos un cartelito Sorpréndeme Puedes construir granja Maderoteada ¿Podemos construir una granja? ¿Otra más? Ojo ¿No? Venga Pues ¿Otra granja más? Pues me viene muy bien Otra granja más La verdad sea dicha ¿Por qué? Porque aquí puedo poner A animales que tengo más cerca Y no tengo que llevarlos hasta allí El problema de espacio Se me baja bastante Vale, vale, vale ¿Y dónde está situada exactamente? Ahí O sea Tengo una aquí abajo Y la otra aquí arriba Vale Perfecto Mira aquí abajo pondré Las cosas Porque como Aquí tengo la producción de leche Pondré las cosas que me dan Mantequilla y cosas Y Y estas cosas de leche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojalatería Mira teníamos Dice Solo agrega leche Y después de un tiempo Tendrás mantequilla O sea que de aquí Podemos conseguir mantequilla Agrega leche Y después de un tiempo Tendrás queso Podemos plantar O sea poner Queso El fertilizante Después de un tiempo Dice Solo agrega forraje Vale El forraje Se consigue fácil Demostración de fortificiales Que no me interesa ahora mismo El generador de semillas Tú pones la fruta que quieras Y al tiempo de hacer las semillas Y el telar que ya lo tenemos O sea que esto es muy interesante Esto es muy interesante Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí Yo creo que es un momento adecuado Para parar aquí Con nuestra novedad De la segunda granja La zona sub La tenemos prácticamente hecha Nos queda la misión del sastre Y la misión de los gatitos Que esa nos durará toda la partida La niebla Que son Dieciséis Llevamos catorce O sea que la zona sub La tenemos trillada Salvo que nos manden Alguna misión para abajo Todo listo Así que nos vamos a centrar En toda esta zona de aquí Mira arriba incluso Ya tengo una misión Para completar Aquí ya tengo otra Buscaremos una gafas Más de sol Nos iremos aquí La entregaremos Nos darán un duende Con lo cual ya tendremos Seguramente quince Uno asegurado Y a partir de aquí Pues nada Descubrimos Misiones Hacemos Avanzamos Y a esto ya le queda poco A esto ya le queda poco Seguiremos buscando Las dos partes Que nos queda Para terminar El cazasueños O sea el cazasueños El cazanubes O el atrapanubes Como lo llaman aquí Y esto está tirado Cuatro misiones Dos vuelcos Un revolcón Un salto Dos animales Y lo tenemos Esto chupado chavales Así que Nos despedimos Con la lluvia Que no para de llover Eso si El fondo del árbol Moradito No veas Mira a la derecha Un sol no llueve A la izquierda O encima nuestra Nublado llueve Que parece Bueno pues aquí Nos despedimos Mejoraremos la granja La haremos súper eficiente Y más En el próximo episodio Adiós Chao chao